En las praderas secas y áridas de la sabana, diversas especies animales buscan sobrevivir en duras condiciones climáticas y escasos recursos alimentarios, con depredadores y amenazas acechando constantemente, poniendo en peligro sus vidas. Incluso aquellos que alguna vez gobernaron las vastas llanuras cubiertas de hierba, como el viejo león, se han convertido en presa de otros. ¿Triunfarán estas criaturas vulnerables sobre su destino? ¿Diez momentos en los que los leones viejos y heridos se convierten en presa de otros leones? ¿Diez momentos en los que los leones viejos y heridos se convierten en presa de otros leones? Cuando las leonas logran obtener presas, la rivalidad con otros machos es común, ya que tienen dificultades para encontrar comida. Fue torturada hasta la muerte en una pelea entre leones machos de una manada separada y una leona solitaria. Finalmente, aparecieron algunos leones machos más de la manada y se comieron el cadáver de la triste leona. Existe una rivalidad feroz y constante entre las manadas. El león macho perdió la vida luego de una batalla por su vida. El cadáver de león macho sirvió como alimento para los machos jóvenes de la manada, que en ese momento no podía cazar de forma independiente. Un león suele consumir el 40% de su peso corporal cada día, lo que es suficiente para mantenerlo con vida durante varios días. Durante este periodo, ni siquiera las hienas obtuvieron carne. Los leones finalmente se reconcilian con los otros machos de la manada. Las especies de vida silvestre frecuentemente muestran comportamientos distintivos que resaltan sus rasgos especializados. Cuando un león macho se entromete en el territorio de un rival, con frecuencia adopta un comportamiento caníbal. Puede matar a los cachorros recién nacidos para persuadir a las leonas a aparearse con ellos. Sin embargo, los machos también están preparados para matar a las leonas si se niegan a rendirse. Sorprendentemente, las hembras en esta situación están comiendo partes del cuerpo de otra leona que previamente había sido asesinada por un león macho. Como el suministro de alimentos es limitado, deben aprovechar esta oportunidad. En Tanzania se pueden encontrar muchas especies diferentes de depredadores y los leones constituyen una parte considerable de la población de depredadores de la región. Aunque las leonas son las principales responsables de cazar y criar a sus cachorros, es interesante observar el comportamiento de sus crías. Aunque las leonas preparan y sacan cuidadosamente a sus cachorros, su comportamiento posterior va más allá de los simples instintos maternos. Dado que las leonas rara vez canibalizan a sus propias crías, es posible que el cachorro de león no sea un hijo biológico de la leona. Los cachorros recién nacidos de la manada son los primeros en ser aniquilados cuando el nuevo león macho establece autoridad cuando otro macho conquista una manada de leones. Con un solo mordisco feroz que puede impartir hasta 650 PSI de fuerza frente a la leona, este león macho comienza el ataque y mata a los cachorros de león. El comportamiento de león macho aquí es una muestra de dominio y poder sobre los demás miembros de la manada. Cada especie animal tiene su propio conjunto de leyes y los leones tienen una política estricta contra los intrusos en su propiedad. Un niño más joven está siendo castigado por tres hombres adultos con los golpes más fuertes posibles. Incluso si el oponente tiene una melena protectora, los caninos de león adulto, que pueden alcanzar una longitud de 5 centímetros, pueden cortar suficiente médula espinal para matar al oponente. La brutal realidad de la supervivencia de la naturaleza es que un león macho cambiará un pie cuadrado de tierra por su propia vida. Los leones machos maduros de una manada con frecuencia son expulsados para iniciar una nueva manada, mientras que los machos errantes hacen alianzas para ocupar nuevos territorios. Esta es una gran oportunidad para que tres leones machos jóvenes derroquen al león macho dominante, mayor y más débil. El antiguo león macho fue asesinado por mordiscos rápidos que le cortaron la médula espinal. Luego, los jóvenes ascienden para liderar un nuevo orgullo, su propio imperio personal. En la naturaleza, la esperanza de vida de un león macho suele ser de entre 8 y 10 años. Pueden morir por la casa, enfermedades, el medio ambiente, la vejez u otras causas. Aunque el león anciano puede ocasionalmente sobrevivir gracias a las oportunidades de buscar alimento, dos semanas sin comida lo habían agotado por completo. Sin embargo, el viejo león había vivido una vida hermosa, ayudando a la generación más joven a desarrollarse con fuerza. La principal causa de muerte de los leones machos viejos y débiles en la naturaleza es el agotamiento debido al hambre. Carecen de fuerza para cazar y las hienas suelen devorar sus cadáveres en poco tiempo. Los últimos momentos de la vida de un león macho los pasa soportando hambre. En las exuberantes y verdes llanuras de África, la manada más venerada no es otra que la manada de leones. Son animales sociales con un tamaño de manada que oscila entre 2 y 40 individuos, típicamente liderados por 3 o 4 machos dominantes junto con varias leonas y sus cachorros. Las leonas asumen el papel de cazadoras primarias y permanecen leales a los machos dominantes de la manada a menos que los machos más fuertes tomen el control. Esto puede suceder cuando los leones machos nómadas conquistan el territorio. Territorio, leonas y propia manada son las recompensas de la victoria en esta batalla. El rey más fuerte mantiene su reinado ahuyentando a los leones machos nómadas rivales. Sin embargo, el dominio de un rey no suele durar más de 2 o 3 años. Cada león macho está equipado con una melena espesa que no solo les da una apariencia majestuosa, sino que también cumple un propósito crucial al brindar protección contra mordeduras y rasguños potencialmente mortales. La melena de león se considera una forma de armadura que protege su cuello y simboliza su papel innato como luchador desde el nacimiento. Los leones machos suelen patrullar su territorio marcándolo con su orina en rocas o troncos de árboles. Cuando detectan intrusos, se involucran en combates para proteger su dominio. Con garras apiladas y dientes formidables, los leones machos utilizan estas armas para disciplinar a los intrusos. Pueden matar o mostrar misericordia, pero en última instancia, los leones machos nómadas suelen quedar gravemente heridos después del enfrentamiento, lo que sirve como advertencia. Algunos leones machos dedican toda su vida a luchar con la esperanza de agarrar su territorio. La esperanza de vida promedio de un león macho se extiende a unos 10 años, pero algunos machos pueden vivir solo unos pocos años debido a los frecuentes riesgos mortales asociados con tales batallas. Pero a veces, no todos los leones nómadas fracasan. Hay adquisiciones territoriales en las que el forastero sale victorioso. Los leones machos nómadas forman alianzas e invaden otra manada. Si el león macho residente tiene melena, a menudo muerde la espalda del oponente con el objetivo de cortar la médula espinal. El macho reinante es derrotado y posteriormente expulsado del territorio y la manada cambia de propietario. Cuando los machos recientemente dominantes toman el control, a menudo eliminan a los cachorros que no tienen descendencia y se aparean con las hembras para producir su propia descendencia. Para que un cachorro de león nazca y sobreviva un año, su madre debe aparearse hasta 3.000 veces. Pero si una leona se niega a aparearse, el león macho está dispuesto a disciplinarla. Los leones adultos de la manada acorralan a la leona. Las heridas pueden ser bastante graves, especialmente en los cuartos traseros, pero la leona aún lucha valientemente para hacer valer su libertad. Sin ella, la manada aún puede prosperar con otras leonas. En una manada, las leonas suelen ser las cazadoras, pero la primera y más abundante parte de la presa es para el león macho. Comer hasta quedar satisfechos antes de que las leonas y los cachorros obtengan su parte, y si hay algún desafío, los leones machos no dudan en disciplinar a los cachorros. Los leones machos son más fuertes que las hembras tanto en fuerza física como en tamaño. Un ataque breve, incluso uno, que deja una leona con dos patas traseras rotas es suficiente para que no contribuya a los esfuerzos de caza y, por lo general, los individuos heridos como este quedan atrás. Las leonas no solo cazan, sino que también protegen el territorio de la manada. Otras leonas ajenas a la manada representan una amenaza para sus cachorros, por lo que las leonas no dudan en lanzar ataques despiadados también contra los intrusos. El ciclo de dominación y toma de posición territorial continúa. Cada vez que los leones se despiertan para cazar, se involucran en batallas. Solo mediante la victoria podrán reclamar la posición superior, poseer territorio, descendencia, puentes de alimento y establecer un orgullo poderoso. África. El continente más cálido de la tierra también alberca millones de animales salvajes. Al frente de esta región se encuentra el conocido rey de todas las especies, el león. Obtienen este título gracias a sus increíbles habilidades de caza mientras trabajan juntos. Desde las presas más pequeñas hasta las más grandes, como los búfalos, todas sucumen ante los leones. ¿La fuerza de león a veces sustenta a los búfalos? ¿Será la caza un éxito o un fracaso? En Masaimara, la estación seca se extiende de junio a octubre. Los rayos del sol alcanzan a la manada de leones, además del hecho de que tienen hambre. En promedio, cada manada consta de unos 15 miembros, siendo las hembras las principales cazadoras de la manada. Están observando y acercándose hábilmente al búfalo. El pelaje de león se mezcla con el color de la hierba proporcionando un camuflaje perfecto. Cuando la presa está lo suficientemente cerca, los leones rodearán esta enorme presa. Los búfalos pueden correr pero no escapar. Los leones pueden alcanzar velocidades de hasta 60 km por hora y aunque su resistencia no es considerable, es suficiente para esta caza. Los búfalos poseen cuernos apilados como armas mientras que los leones son depredadores astutos. Las leonas toman la iniciativa, saltan sobre el lomo del búfalo y al mismo tiempo enseñan a los jóvenes cómo cazar una presa tan colosal. Los dientes largos de 2 pulgadas se hunden en la carne y el peso de los leones es suficiente para dominar al búfalo. Cuando la presa cae, marque el final de la caza. Quizás esta captura proporcione suficiente sustento a sus estómagos para los próximos días. La prolongada sequía persiste en el Parque Nacional Ruaja. La inmensa manada de búfalos se congrega alrededor de los únicos pozos de agua que quedan. El agua es su salvavidas. Deben beber o morir. Junto al búfalo, cerca de estos pozos de agua convive una manada de leones hambrientos durante muchos días. Sus ojos observadores y sus posturas preparadas para la acción, pero su gran número crea un frenes incontrolable. Los leones han perdido la oportunidad. Lo que empezó como una cacería se ha convertido en una batalla en la que ambos bandos forman una barrera defensiva. Los búfalos pueden soportar el calor, pero los leones no. La terquedad no ofrece ninguna ayuda a la manada de leones. Deben buscar otra presa u otra oportunidad para continuar su existencia. En el delta de Locabango, cuando la temporada de lluvias llega a su fin, todos los animales aprovechan en este agradable periodo. Los búfalos tienden a permanecer juntos cuando sienten peligro. Esta es una estrategia para dificultar que los depredadores atrapen a cualquier miembro de la manada. Sin embargo, un miembro descarriado se convierte en una preocupación principal y también en una oportunidad para los leones. Poseen una fuerza de mordida de alrededor de 650 PSI libras por pulgada cuadrada. Un león macho debe usar este poderoso mordisco para silenciar a la presa antes de que su manada llegue para ayudar. A toda presa, el búfalo carga como un guerrero y sus apilados cuernos curvos hacen que los leones sean cautelosos. La caza ha fracasado, pero los leones tienen muchas otras oportunidades de dominar al búfalo. En el Parque Nacional Kruger, que sirve como hábitat para la mayoría de las monarcas de Pastizal, los leones, dos leones machos, Fourways y Tarshwood controlan actualmente las manadas Masiti y Liupan. Se están moviendo hacia el norte y se embarcan en una casa de búfalos para satisfacer sus estómagos hambrientos. Los leones machos saltan sobre los lomos de los búfalos con el objetivo de controlar a la presa evitando sus cuernos. Los búfalos exhiben mentalidad de rebaño. Otros miembros llegan para pescar a sus camaradas. Los leones tienden a atacar por detrás derribando a la presa y terminando con un mordisco en la garganta. Los 30 dientes de los leones y su fuerte fuerza de mordida rápidamente privan de la vida al búfalo. Cada león consume una cantidad sustancial de alimento aproximadamente el 40% de su peso corporal. Por eso cazan frecuentemente búfalos. Los parches de pasto seco en mala mala sirven como excelente camuflaje para los depredadores. Los miembros de la manada de cambula han identificado su objetivo. Las leonas pueden iniciar un ataque desde una distancia de unos 10 metros pero los búfalos contrarrestan sus avances como defensas decididas. La caza concluye en fracaso. En realidad la tasa de éxito de la caza de leones es bastante baja con aproximadamente una caza exitosa por cada 20 intentos. Este es solo uno de sus muchos intentos fallidos. La máquina depredadora un título reservado exclusivamente a los leones los gobernantes de las praderas. necesitan acabar con los búfalos un festín enorme para sus días de hambre. Una criatura que pesa mil libras contra un atacante que pesa apenas 270 libras. Esta diferencia no es un problema significativo para un león. El arma del búfalo es su par de cuernos mientras que los leones poseen orgullo, garras y fuerza para morder. Los grandes felinos cuentan con una fuerza de mordida 30 veces mayor que la de los gatos domésticos. Un búfalo de 100 libras es suficiente para alimentar a varios felinos grandes consumiendo alrededor de 30 kilogramos de carne en una comida durante una semana. El mayor orgullo que sienten es cazar la presa que más temen. Es un fracaso. Una de las 20 cacerías fallidas se cambia por un único éxito. La temporada de lluvias ha llegado a su fin y es la época en la que los leones se reúnen a lo largo del río Luangua para cazar presas. Una gran manada formada por leones machos, leonas y cachorros de león, un sistema social complejo, trabajan juntos para derribar a los búfalos. No pueden conseguir presas grandes con regularidad, lo que implica que la vida se volverá aún más difícil durante la prolongada estación seca. Las coaliciones de leones machos detectan la presencia de leones nómadas con sus crías y no retrocederán sin luchar. Los leones machos poseen una melena espesa, lo que les proporciona una excelente protección contra lesiones en el cuello durante las batallas. Las alianzas de leones sienten la fuerza de los nómadas. Se marchan rápidamente, pero esta sola advertencia es suficiente para demostrar su poder. Este es un reino inviolable ante cualquier intrusión. Parque Nacional Kruger, una de las reservas de caza de África. El depredator más grande aquí, el león, es conocido por su alto carácter territorial. Los machos dominantes poseen bastos territorios para el dominio, la caza y el desarrollo del orgullo. Dos leones machos irrumpen en el territorio de cuatro reyes feroces. En la persecución, un león macho es capturado y atacado. Los refugios de desafío resuenan ferozmente. Un león macho posee una fuerza de mordida de hasta 650 PSI. Una mordida que no necesariamente apunta al cuello. Una herida en un punto vulnerable es suficiente para someter al oponente. La victoria suele ser difícil de alcanzar pero salvarse es un privilegio. Es una profunda lección sobre el territorio en la vida de este león macho. La reserva de caza Londolosi se encuentra en plena temporada de lluvias en contraste con su clima habitual. Entre los leones la tensión aumenta. La leona salala se ve acorralada por la postura orgullosa de Encebo y los machos de Birmingham. La leona es una vez y media más pequeña que los leones machos y carece de melena protectora alrededor del cuello. Sin embargo, los machos la apuntaron a la cola. Las heridas son bastante graves pero el valiente guerrero se mantiene inflexible. Los machos se marcharán rápidamente, tal vez sin realmente la intención de matar a la leona pero la persecución es por estas heridas podrían afectar su capacidad de caza. Es un castigo costoso. Las llanuras de Namini gobernadas por un rey llamado Bob Jr., la fuerza del orgullo se debe a las luchas y protecciones de Bob. La esperanza de vida promedio de un león macho en estado salvajos ila entre 8 y 10 años pero Bob parece envejecido y debilitado frente a la colisión de leones nómadas. La causa principal de este conflicto es la adquisición de territorio. Estos tres leones jóvenes buscan venganza después de que Bob expulsara previamente una colisión de siete leones nómadas del territorio. Una herida anterior no cicatrizada todavía sigue luchando mientras los tres leones jóvenes se turnan para usar sus afilados colmillos de dos pulgadas de largo con una fuerza de mordida de hasta 650 PSI para atacar a Bob. Un mordisco letal en la espalda provoca la completa derrota de Bob. Cada batalla tiene su conclusión. La derrota de Bob marca el fin de un poderoso imperio y marca el comienzo de la era del reinado de los nuevos reyes. El ciclo cíclico continúa mientras persiste la búsqueda del rey sucesor. Un macho grande de Black Rock Pride en Masai Mara fue molestado por una joven leona de otra manada mientras se daban un festín con un búfalo. La jerarquía alimentaria dentro de la sociedad de los leones implica principalmente que los leones machos comen primero seguido por las leonas y finalmente los cachorros. Las perturbaciones pueden hacer que los leones machos conviertan a las leonas en sus presas. En la reserva de casas Avisans un león macho de cuatro años se aventuró en el territorio de dos leones machos dominantes de nueve años. Los machos agresivos rápidamente tomaron el control y gradualmente mataron al joven león con mordiscos en el cuello y la cola. Esto demuestra la severidad de la propiedad territorial y la brutalidad de las especies salvajes. El clima seco agota las fuentes de alimento y dificulta la caza. La manada de leones debe trabajar duro para conseguir esta comida. Las hembras que cazan grandes búfalos deben defender su alimento y su espacio territorial de otras leonas errantes. Las máquinas cazadoras derrotan con potentes mordiscos a las leonas errantes. La importante diferencia numérica es una desventaja. Las leonas saben que deben retirarse para asegurar su supervivencia. Las heridas podrían incapacitarlos para cazar. leones 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 en varios paisajes de África se puede encontrar la presencia de leones. Pueden ser parte de una colisión o individuos solitarios. La razón por la que los leones se vuelven solitarios a menudo se debe a que fueron expulsados de una manada. Por lo general, los leones machos intentan unirse a una nueva colisión, pero esto representa una amenaza para los cachorros dentro del grupo y no es aceptado por las hembras. Son expulsados mediante el método más primitivo, el combate. Quizás el solitaria o establezca un nuevo imperio propio compitiendo con la manada existente. Por alguna razón, dos leones machos atacaron a una leona. A pesar de haber sido herida anteriormente, no mostró miedo ante el doble asalto de los leones machos, incluso estaba preparada para contraatacar. Ese es el espíritu de un guerrero. en Mala Mala, un león macho se peleó con dos hembras subadultas. Estas jóvenes leonas eran feroces y valientes y se mantenían firmes contra el león macho con golpes de garras afiladas. El león macho retrocedió rápidamente ante su ferocidad. En la naturaleza, cada especie animal desempeña diferentes funciones para enriquecer el ecosistema. Sin embargo, a veces, en un momento fugaz, el depredador puede convertirse en presa. Una especie que puede derrotar al león, el rey de la sabana, y nada menos que el búfalo, uno de los cinco grandes de África. ¿Cómo sobrevive el búfalo en esta batalla y derrota a león? El clima más cálido y seco del mundo, pero África es el hogar de la vida silvestre más diversa, siendo dos de los cinco grandes, el león y el búfalo representan icónicos de este continente. Los grandes felinos consideran al búfalo como preza ideal para sus cacerías, ya que proporcionan una comida sustancial que a veces comprende hasta el 40% de su peso corporal y un búfalo promedio pesa 100 libras. Los leones rodean y usan sus largos colmillos de hasta dos pulgadas de largo para perforar profundamente el cuerpo del búfalo. Cuando la presa cae, indica una caza exitosa. Si bien los leones pueden cazar búfalos, una comida abundante siempre conlleva el búfalo. En las tierras de África conviven innumerables especies animales en un entorno compartido. Juntos forman un ecosistema diverso y misterioso. Los leones son animales sociales que viven en manadas liderados por un macho dominante y criados por leones. cada cada imperio de leones está salvaguardado por muchos poderosos que defienden su territorio contra los intrusos. Las leonas son las principales máquinas de caza y obtienen alimento para sustentar a toda la manada. Los cachorros son criados y cuidados hasta que alcanza la madurez. Para construir un imperio poderoso un león macho debe mantener su dominio territorial. Las disputas territoriales entre leones ocurren con frecuencia ya que el vencedor hereda la manada junto con el territorio y las hembras que lo componen. Cuando otros machos se hacen cargo de una manada los primeros en ser eliminados suelen ser los cachorros. Estos cachorros pertenecen a un macho diferente y el nuevo león macho no invierte recursos ni tiempo en criar crías que no sean las suyas elige eliminar a los cachorros. Para las leonas su misión es proteger la seguridad de sus cachorros. Cuando un león macho quiere matar a su descendencia la leona lo considera un acto cruel. ella lucha para garantizar que los inocentes cachorros de león permanezcan a salvo. Convertirse en madre soltera protegiendo a cachorros de león es un gran desafío. Además de protegerse de los leones machos también debe tener cuidado con los peligros que representan otros depredadores. Ella defiende a las hienas para evitar que descubran a sus cachorros. Pero esa protección no es eterna. La casa de presas no garantiza la seguridad de los cachorros de león. Sufrió dos piernas rotas al ser golpeado accidentalmente por una roca. Incapaz de ocultar su dolor arrastra su cuerpo dolorido luchando por seguir el ritmo de la manada formada por cachorros y leonas. Su madre intenta brindarle los cuidados más atentos sin embargo el movimiento constante de la manada la obliga a hacer un tremendo esfuerzo para mantenerse al día ya que toda la manada no puede esperar a nadie. Para los cachorros de león sufrir lesiones es el mayor desafío lo que dificulta su desarrollo y maduración óptimos. Sin embargo, para que los cachorros de león estén sanos se les enseña desde compartir comida hasta técnicas de caza y se les entrena para convertirse en máquinas de caza de primer nivel. La primera presa que encuentran le sirve como trampolín para sus habilidades de supervivencia. Sin embargo, los instintos maternales y de crianza de la leona no pueden pasar por alto a sus propios cachorros. Regresar a la manada y recibir el cuidado de su madre es una experiencia alegre para cada cachorro. Las tierras salvajes de África donde el duro sol marca la interminable batalla de los reyes gobernantes del reino animal los leones. Luchando por el dominio que león saldrá victorioso. ¿Qué sucede cuando un nuevo rey así del trono? Únase a nosotros para ver el video completo y buscar las respuestas. El mundo salvaje es hogar de una gran variedad de especies animales y viviendo en poderosas manadas los leones machos al mando protegen el territorio y la seguridad de todo el grupo. Las leonas son hábiles cazadoras y proporcionan sustento a la manada. Sin embargo, los conflictos y la competencia son inherentes entre los leones, lo que lleva batallas implacables en las que luchan por establecer el dominio. Este desierto está gobernado por leones, los seres más poderosos. Entre ellos, se producen constantemente peleas, principalmente por disputas territoriales. Un león mayo debe ser lo suficientemente fuerte como para defender su manada. Sin embargo, siempre están bajo el escrutinio de los demás. En esta alianza, estos dos leones han derrotado el poder reinante de esta tierra utilizando sus ataques más fuertes para dominar a sus oponentes. El sentido de propiedad es importante para los leones. No toleran que ningún intruso entre en su territorio. Desafortunadamente, esta desafortunada leona se aventuró por error en el territorio de los dos leones machos mientras perseguía a sus presas. Con sus afilados colmillos, los leones dan poderosos mordiscos, a menudo dirigidos al cuello de la presa. Sin embargo, durante las peleas, los leones machos poseen una espesa melena para proteger sus cuellos, lo que obliga a los adversarios a atacar desde otras posiciones. El león macho ocupa la posición de liderazgo dentro de la manada, pero los leones nómadas lo vigilan constantemente. Los leones nómadas son individuos que han sido expulsados de su manada y deben buscar otra manada para establecerse y crecer. De manera similar a esta batalla, los dos leones nómadas derrotaron al gobernante reinante para apoderarse de su orgullo. Una vez que se haya apoderado con éxito de la manada, el león macho patrullará el territorio que ahora gobierna. A pesar de la sangrienta batalla, el vencedor no está exento de sufrir heridas. Sin embargo, lo que gana a cambio es mucho mayor. El territorio, el orgullo y una fuente de alimento. Lo que hace todo león macho es eliminar los restos del león macho anterior. Los cachorros de la manada serán asesinados por el nuevo rey ya que no quiere criar a la descendencia de otro león, lo que requerirá comida y esfuerzo. solo aceptan que las leónas tengan su propia descendencia. Sin embargo, hay leonas que se llegan a abandonar a sus cachorros. Eligen dejar la manada y llevarse a sus cachorros de león a un lugar seguro. Cuando hay señales de peligro, estas leonas están preparadas para luchar contra la amenaza. El nuevo rey de la manada emprenderá tareas repetitivas, como antes, luchando para proteger su territorio, un aspecto vital de la vida de un león macho que no puede pasarse por alto. Las continuas batallas sirven para fortalecer la posición de poder y el león macho puede optar por formar alianzas o luchar solo. La ambición de expandir el territorio lleva al león macho peleas implacables e intransigentes. El rey reinante conquista otras fuerzas y continúa expandiendo el orgullo. Cuando un rey cae, el nuevo hereda el papel repitiéndose del ciclo de forma natural. Una autoridad poderosa se logra a través de batallas intransigentes y se negocia a través del curso de acción. Ningún rey existe para siempre. Pasa por todas las batallas para convertirse en la entidad gobernante más fuerte solo para ser derrotados por los mismos medios que alguna vez emplearon. Un león sucede a otro y el ciclo de lucha continúa siendo el más fuerte el vencedor. La tierra en la que vivimos está llena de cosas mágicas e interesantes. Si el mundo humano es complicado con muchas historias diferentes el mundo donde los animales salvajes son iguales las feroces batallas para hacer valer tu posición y territorio entre los leones seguramente te dejarán asombrado y exclamarás ¡Qué interesante! parece que una leona entró accidentalmente en la zona equivocada de estos dos leones por lo que recibió una pequeña advertencia afortunadamente no hubo daños en ninguno de los lados pero estos leones machos realmente lo dicen incluso ese león después de asustar está tan satisfecho que camina con confianza y arrogancia en cuanto lo vemos podemos entender el principio y el final de la historia cada territorio solo puede tener un león macho y su manada aquí hay dos rebaños diferentes por lo que el conflicto es comprensible a pesar de haber sido detenidos por la leona los dos niños se apresuraron el uno hacia el otro para luchar con entusiasmo incluso con la intención de abalanzarse sobre la leona de su lado una batalla entre machos competir por el dominio y el territorio nunca ha sido fácil cuando dos leones machos que siempre están en la cima de la manada compiten ferozmente la leona solo puede mirar pelear y pelear es algo normal en esta tierra africana pronto estallará una batalla entre los leones machos y las leonas por lo general el león macho protegerá a la hembra pero probablemente este sea el caso porque se trata de dos manadas diferentes afortunadamente solo hubo una pequeña amenaza y las leonas tuvieron que retirarse pero no aparecer en una zona que no les pertenece los animales salvajes siempre siguen sus instintos y el león es una especie con instintos muy fuertes el mundo salvaje tiene su propia forma de desarrollarse y la única regla es uno los débiles y los fuertes comen y serán comidos cuando está rodeado por otros tres leones este monje perdido solo puede aceptar la derrota y el sacrificio convirtiéndose en una comida deliciosa llenos de pasos valientes y rugidos poderosos dos leones se lanzaron el uno con el otro como guerreros la guerra continúa y el derramamiento de sangre es inevitable parece que el león de la derecha debe haber golpeado al león de la izquierda con un puñetazo de derecha la pelea se detuvo y él estaba sangrando inmediatamente después de eso potentes bofetadas y mordiscos de leones machos atacando con las cuatro extremidades los puntos débiles del oponente ganan fácilmente y mejoran su propio poder una rivalidad igualada la batalla fue feroz llena de polvo y tierra y no estaba claro quién ganó la pelea solo terminó cuando ambos leones resultaron gravemente heridos y se derramó sangre ambos decidieron detener la pelea ni ganador ni perdedor pero también podemos imaginar lo feroz que puede ser el mundo natural salvaje inmediatamente después de descubrir que alguien estaba invadiendo su territorio rápidamente apareció un león y atacó pero parece que fue solo una advertencia y se fue inmediatamente después pero fue solo el comienzo cuando poco después vino otro león y realmente le dio una lección a la leona una intensa batalla entre dos leones de la misma manada y otro león atacaron ferozmente pero el león restante no fue inferior lucharon ferozmente y de repente la batalla se detuvo y no hubo victoria ni derrota quizás los otros dos leones también entendieron que podrían resultar gravemente heridos o probablemente morirían si continuaban se detuvieron justo a tiempo antes de que las cosas llegaran demasiado lejos los dos leones se apresuraron a avisarles en cuando detectaron que alguien entraba en su territorio afortunadamente fue solo un pequeño encuentro y el león callejero se rindió rápidamente una decisión acertada parece que el león ha acostado este herido y no puede resistir los ataques de los otros dos leones se pueden ver heridas en su torso y derramamiento de sangre en su espalda afortunadamente aquí no hay muerte se puede observar que los dos leones no tienen intención de comerse su presa la hiena simplemente expulsaron a este animal de su área sin comer carne como de costumbre ante el ataque de dos leones machos la leona parece débil pero la verdad no es así cada vez que es atacada la leona responde inmediatamente dejando a los otros dos leones incapaces de hacer nada se puede ver que la león está herida pero aún puede protegerse del peligro que se avecina en la sabana salvaje un jabalí intenta huir mientras un león caza pero qué pasará después podrá el jabalí escapar de las afiladas garras de león cómo afrontarán sus instintos de supervivencia este aterrador desafío una hacia nosotros mientras miramos el vídeo completo y buscamos las respuestas no quites la vista de la pantalla porque lo siguiente es en las zonas salvajes de África existen numerosas especies de animales que prosperan en su hábitat natural entre ellos el máximo depredador que reina en bastos territorios es el león entre las diversas especies de presas el león suele buscar al jabalí el clima africano es duro con un sol abrazador y las condiciones de vida han provocado una disminución gradual de la población de diferentes especies animales los leones han soportado días de hambre y ahora lanzan una emboscada al jabalí al parecer esta presa parece ser relativamente fácil de derribar para el león una comida espléndida asas y rápidamente su hambre el jabalí se refugia en madrigueras subterráneas una de sus madrigueras tiene múltiples entradas lo que les ayuda a escapar más fácilmente sin embargo esto resulta menos útil cuando el león saca al jabalí de su guarida una presa vulnerable se enfrenta a tres formidables máquinas de caza y el resultado no es difícil de predecir cuando la mirada hambrienta del depredador se fija en su presa es hora de que actúe el jabalí demuestra ser más inteligente de lo que anticipa el león cuando el depredador hace su movimiento el jabalí comienza a huir también si bien la velocidad de carrera del jabalí no es tan rápida como la de león todavía tiene posibilidades de escapar ¿cuál podría ser la razón detrás de esto? comenta y cuéntanos su opinión también sabes que el clima en áfrica es abrasador la leona tiene que mantenerse a sí misma y a sus cachorros el jabalí se convierte en el objetivo pero esta presa no es fácil la leona tiene que luchar con la presa mientras que los ojos de los cachorros de león sigue las acciones de su madre esperando que está presa y aprendiendo de su madre a cazar sin embargo este intento de caza acabó en fracaso la leona suele ser la que caza con más frecuencia que el león macho la supervivencia de toda la manada depende en gran medida de la leona ya que ella proporciona la mayor parte de la comida sin embargo este intento de caza del jabalí fracasó debido a la participación del león macho el jabalí logró escapar con éxito de estos peligrosos depredadores sin embargo el peligro que representa el león no se puede evitar fácilmente aunque el jabalí logró escapar una de sus patas resultó herida la supervivencia en la naturaleza se vuelve aún más desafiante para él a medida que el león se familiariza con la casa de jabalíes estos comienzan a acercarse a la mordedura de su presa el león espera en la entrada de la madriguera listo para saltar en cuanto la presa salga corriendo ese es el momento en que capturan a sus presas los jabalíes y otros animales de presa suelen utilizar los caminos ya que es un camino despejado para ellos por lo que pueden detectar fácilmente a los depredadores en la zona pero esta vez bajó la guarida y fue atrapado por el león una manada de leones no tiene problemas para cazar jabalíes en su territorio esta presa ayuda a alimentar a los cachorros de león sustentando el desarrollo de la manada de león la supervivencia en la naturaleza es bastante sencilla para esta especie se alimentan de hierba pero también sirven de alimento a otras especies el suministro de alimentos a través de la cadena alimentaria les ayuda a sobrevivir y prosperar en la naturaleza la fuerza el orgullo y el dominio hacen de león el depredador más poderoso de la sabana africana sin embargo como puedes ver nada dura para siempre y el poder del león no es una excepción los leones también experimentan cacerías fallidas momentos en los que su presa cambia la situación y lanza contra ataques inesperados unos de nosotros para ver el video completo y descubrir estos asombrosos eventos en la naturaleza no quites la vista de la pantalla porque lo siguiente es en la mayoría de las cacerías de leones capturan fácilmente a sus presas sin embargo en ese mismo momento los leones suelen verse molestados por sus eternos adversarios las hienas quizás cualquiera que ame la vida silvestre sepa que las hienas tienen la mala costumbre de hurgar en la basura y competir por la comida especialmente con los leones el acoso de las hienas se enfurece a león lo que lleva a una batalla sin embargo cuando se enfrentan a todo un clan de hienas el león se convierte en el casado con una importante desventaja numérica quien crees que ganaría el enfrentamiento seguramente serían las hienas no pero y si el grupo rodeado no es el león quizás la respuesta sería otra en un caso un círculo de hienas atacó a un león pero este mató sin esfuerzo una hiena de la manada solo después de que el resto del clan se dio cuenta de esto se retiraron poniendo fin a la batalla sin embargo las hienas las provocan descaradamente a los leones para que roben comida de estos super depredadores las hienas perturban hasta el punto de que el león se ve obligado a luchar pero fracasa debido a los ataques frenéticos de las hienas al final tiene que ceder su parte de comida a las hienas ya sabes los hipopótamos son animales grandes que dominan en pantanos o ríos se enojan fácilmente especialmente cuando se invade su territorio el sol abrazador supone una amenaza para la mayoría de las especies animales incluidos los leones que necesitan buscar fuentes de agua sin embargo la delicada frontera entre el agua y la tierra es lo que desencadena la ira del hipopótamo y lo impulsa a atacar al león el territorio es un reino prohibido para todas las especies animales y lo mismo ocurre con los hipopótamos los leones incluso en el agua pueden convertirse en presa de los hipopótamos deben nadar rápidamente para evadir los peligrosos ataques del hipopótamo hay que mencionar otro personaje igualmente peligroso junto a las hienas y es el búfalo aunque son una de las presas favoritas de los leones eso no significa que siempre se capturen búfalos cada vez que los leones atacan por el contrario hay casos en los que los búfalos toman represalias mientras los leones duermen causándoles heridas graves aprovechar una buena oportunidad pero eso no significa que los búfalos estén completamente indefensos ante los leones es un error que un león se enfrente a una manada entera de búfalos como una pelota de juguete los búfalos lanzan al león hasta su muerte las cacerías de leones dirigidas a presas grandes se llevan a cabo con gran profesionalidad se coordinan entre sí para rodear a la presa sin embargo cuando se trata de búfalos es un error los búfalos son más grandes feroces y combativos la confrontación es densa el león enfrenta la resistencia del búfalo lo que hace que sea un desafío derribar al búfalo a pesar de tener una apariencia similar a la de los búfalos a los leones les resulta más fácil derribar a los ñus como presa sin embargo en esta cacería en particular el león ha elegido el objetivo equivocado al principio uno podría pensar que es una cacería típica con el león esperando a que la presa se debilite pero el ñu cambia la situación usando sus afilados cuernos para transformar al león en el enemigo al final el león sufre una lamentable derrota no es raro que los leones experimenten fracasos en la casa pero sí bastante frecuentes ya que la presa que eligen no es fácil de abatir una jirafa grande por ejemplo es un objetivo ambicioso para una manada de leones sin embargo la poderosa patada de la jirafa despierta al león y se da cuenta de que la ambición debe estar basada en la realidad y que su experiencia de casa por sí sola no es suficiente necesite tener un plan perfecto en marcha en el caso de las hebras los leones no necesitan cazar en manadas ya que son la presa más fácil de capturar sin embargo el poder del instinto maternal siempre prevalece ya que la madre perfecta protege su descendencia de este peligroso depredador crees que sin duda se comerían a la cebra pensé lo mismo hasta que la cebra logró escapar del león fue realmente sorprendente no tres famosos depredadores de áfrica dejaron escapar a sus presas lo cual es bastante lamentable hola bienvenidos al canal momentos de vida silvestre momentos de vida silvestre es un canal para explorar la vida silvestre épica con criaturas asombrosas traemos escenas de persecuciones dramáticas historias emocionantes y espeluznantes en la naturaleza nuestro equipo trabaja investigando sobre la vida silvestre te encanta explorar el mundo salvaje y los animales como leopardos leones tigres y hienas y perros salvajes africanos chau chau